¿Sabías que una dieta correcta puede ayudar a mejorar tu salud y al mismo tiempo ayudar al medio ambiente? Mi nombre es Estefanía Ramirez y soy estudiante de la carrera de nutrición en la Universidad de Londres y hoy te voy a dar tres tips para mejorar tu dieta. El primer tip es controlar tu consumo de carne roja, tales como son la de res, la de cerdo y la de cordero. De acuerdo a la OMS, la recomendación es no consumirla más de tres veces a la semana, ya que algunos estudios recientes dictan que están relacionadas con un mayor riesgo de padecer enfermedades tales como las cardiovasculares, el cáncer, la bota, el Alzheimer, etc. Para la producción, además de la carne, pues cada vez se tienen que criar más bolinas por la sobredemanda y pues sus desechos se están produciendo gas metano, que son 23 veces más contaminantes que el dióxido de carbono. Sin mencionar las cantidades excesivas de agua que se necesitan para producir la carne y el sobrepastorero para la alimentación del ganador. Bueno, para sustituir la carne roja puedes utilizar productos de origen animal, como también carnes blancas, que son el pollo y el pescado, el huevo, la leche o bien combinando cereales y luminosas. El segundo tip es dejar de consumir alimentos ultra procesados, que son todos estos que ya vienen empaquetados, que son las papas, las galletas, los refrescos, los jugos. Además, estos contienen en su mayoría gran cantidad de azúcares y grasas saturadas y estos productos, pues se correlacionan directamente con el aumento de peso, la obesidad, el sobrepeso y que a su vez estos desencadenan pues las hoy muy comunes enfermedades crónico-degenerativas, que son por ejemplo la diabetes, las cardiovasculares, las renales, etc. Esto afecta al medio ambiente pues al generar gran cantidad de basura, gastar cantidades excesivas de agua para producirlos y producción de dióxido de carbono pues por las fábricas. Y pues el último tip es el consumo local de alimentos. Por lo general los productos locales son mayor en calidad y frescura y pues al no tener que estarlas transportando de un lugar a otro, pues tienen también un menor número de conservadores, además de que proporcionan un mayor número de nutrientes. Además así contribuimos pues al medio ambiente, evitando pues el confort, el uso de empaques elaborados, que desde el medio pues hacemos la emisión de pues grasos nocivos, de desechos como el plástico, como el calzón, como el limpiezo. Y bueno, con estos tips que te acabo de dar, pues verás que tu alimentación va a ser más variada, va a reducir tu consumo de grasas saturadas, tu consumo de azúcares, y así tener una dieta más saludable para bajar tu nivel de riesgo a padecer alguna de las enfermedades que mencioné. Gracias. 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 Gracias.